Sí profesor, así señores, damos Ahí hay una nota, no hay una parafección Como los beneficiarios, no hay que cargar nomás al presidente que todo gratis, no Porque a mí me hace ser pues cuando el señor sí cumple, sí trabaja con los clientes de la institución del telebachillerato Y mucha gente pues no estuvo al 100% de la cooperación de la mano de obra Y por eso yo digo, que la gente hay que ser más a la voz, ¿verdad? Para que no nos traiga el presidente de los cartoneros Yo eso digo, ¿verdad? Es mi opinión Y yo sé que el presidente es trabajador y jala Muchas gracias Como dice aquí este damaso, hay muchas necesidades Pero ahorita, ahorita la prioridad es que nos apoya a nosotros A través de las autoridades Ahora sí la propagación de la pandemia Que es lo que es más urgente también Y gracias a lo que ustedes también le están dando atención a esta comunidad Usted hace rato mencionó que no hay contacto aquí O no hay mucho, pues, en este caso Entonces, gracias a lo que ustedes se están apoyando como municipio Entonces, pues, yo creo que eso es lo que vamos a seguir haciendo Nosotros también, como parte de la comunidad Como miembros de la comunidad Sí tenemos que poner de nuestra parte Evitar todo tipo de agregaciones Para que ustedes también puedan apoyarnos En este caso Hace algunos días me ha dado Como decías que Evitar todo esto Que sigan apoyando Que sigan apoyando esto Porque ahora sí La pandemia está afloja Y ahí tenemos que ver Entonces, yo creo que eso es también la prioridad Y, pues, todas las necesidades Pero lo primero, lo primero Eso sería Y nosotros como viernes de la comunidad Tenemos que apoyarnos a autoridades Eso sería Para contestarle, maestra, su pregunta Y les digo, señores Cuando yo les mando un oficio A la autoridad y a los comerciantes No es porque me los saquen de acá de la mano Esas son recomendaciones Que nos manda el sector de salud Que nos manda el ingeniero silbano No es que yo lo haga capricho Ni que porque No, de ninguna manera, señores Los domingos que les pedí Que cerraron las tiendas Es porque Hay gente que me dice Bueno, y que es domingo El virus no anda No, se trata de eso Se trata de que Pues evitar, pues, que la gente De todas maneras Este, ande de acá fuera Porque miren Cuando yo, por ejemplo Aquí ya dejé mis celeros Y si yo estoy contagiado Aquí se quedó esa cosa Y al rato el jefe Aquí va a andar y va a agarrar En cuatro días O cinco días El tiempo que duro y vivo aquí En la iglesia Va a ser un riesgo Cuando ustedes van a la tienda Y compran una cosa Les van a dar cambio Les van a dar dinero Que el dinero se mueve Con un salmante Y el dinero es una fuente De contacto Muy peligrosa Entonces Les digo También cuando andamos En la fiesta Porque queremos hacer Una fiesta Que el caro De todos ¿Qué tal si ustedes Andan enfermos? Y tienen que ir a Cuneo A Zacapu Y ustedes sin saberlo Los primeros días Como ya está incubado El animal acá en el cuerpo Pero ya estamos positivos Ya andamos Pregando la enfermedad Y aunque a ustedes No se dan cuenta O no nos damos cuenta Pues andamos Pregando otra gente ¿Por qué? Porque ya fuimos A comprar tacos Ya fuimos a agarrar Allá Las frutas Ahí en los puestos Y ahí Con el tocar Todas estas cosas Pues ahí dejamos El enfermerado Y créanme Mis señores Estos días para atrás Desde Las fiestas Disciplinas Y los primeros días Del año nuevo La gente Se me Descompuso Todo Fiestas Y fiestas Y fiestas Y digo Pues también Ni modo de yo Crearme con todo el mundo Pues no pues Es que también Nosotros debemos De ser responsables En lo que estamos viviendo Y de lo que vamos a hacer Quiero que al rato Me digan Que en Santiago de Saco Hay una boda Puede ser que tiene Una cota Y que tiene Porque de veras Este Ahora si es cuestión De vida o muerte Antes decía No, que al cabo Aquí en Santiago de Saco No hay nadie No, que al cabo No, de veras Señor Esto es de De dar temor Yo tengo temor Por mis papás A lo mejor también por mí Pero yo siento Yo siento temor Porque ni siquiera Puedo llegar a darles Un abrazo Mi papá Ya está viejito Pero no quiero que se me muera Porque igual me imagino Que ustedes Sus hijos Igual se sienten con ustedes Quien queremos Que se denuneran La gente que queremos Entonces les pido mucho Señores Les pido mucho Su comprensión Y que la gente Que la gente que pelee Yo no peleo En la columna O de Comargo O de San Marquero O de San Marquero O de San Marquero Pues creo que no Si nosotros no Aforzamos de eso Pues entonces ¿Por qué manera Vamos a estar? Sí, don Javier O la gente Yo Mire Hasta si tengo Conocimiento Ya de los paneles Ya se comentaron A lo mejor Todavía no les llega De la primera rebaja O sea Hasta le habíamos Hablado con el ingeniero Nada más Con respecto A esto Todavía no Digamos Porque Ahora le decimos Los parámetros En el tribunales Yo creo que Que hace falta Por ahí Mirá Tony Sí Por favor Yo estoy entendido Si los comentaron Ya Y miren Comprobado Está Que los paneles Nos abordan La energía Nada más Que no es Que la boca Gaste menos Sino Que lo que Los paneles Generan Se nos inyecta A la Al sistema De 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 la Comisión Y ellos Nos rebajan Lo que generaron Los paneles Ellos nos lo rebajan Del gasto Que tuvimos Así es como Funciona eso No los paneles No le ponen La luz A la A la máquina Entonces Por eso Necesito ver ahorita Con Con el Arquitecto Si en caso De que haya Pues yo necesito Saberlo Necesito Ver con la comisión A ver Que está pasando Pero No Esto es algo Garantizado Que Tiene que funcionar Entonces No se preocupen Yo Eso que dice Don Federico Se los decía Hace rato Siempre Siempre En todas las comunidades Hay gente Bien negada Y que tú ¿Por qué? Y que yo ¿Por qué Te voy a hacer caso? Bueno Ustedes Nomás pues También Que nosotros Como vecinos No nos queremos Echar broncas Pero miren Toda la gente Hay gente Que grita Recio Pero hay gente Que grita Madrecio Todavía Y gritando Pues no Gritando Digo No No He escuchado De este De Mercado Ocampo Que dijo Que hablándonos Y no matándonos Es como debemos Entendernos Así es Necesitamos que hablarnos Necesitamos que Hacernos entender Como vecinos Digo Yo no vivo Aquí con ustedes Yo Los que tienen Sus problemas Aquí con sus vecinos Con ustedes Son ustedes Pero Cuando ya Algo se les salga De control Pues acudan A su autoridad Y la autoridad Los va a hacer entender Que la gente Si no quiere pagar Miren Si el agua Es un derecho Humano Que tenemos todos De tener acceso Al agua potable Pero también Digo Si cuesta Dinero Para llevárselo Hasta su casa Tenemos obligación Del gobierno Pues de llevárselo Hasta su casa Porque Ustedes pagan Como les digo No es el agua Ustedes aportan Una cantidad De sus recibos En los casos Ustedes se administran Aquí solos Para pagar La luz Eso no es comprar El agua Porque mucha gente Dice que yo Pago el agua No Y si esa gente No quiere pagar Señor Ustedes son la autoridad El jefe de tenencia Que pase la queja Y la síndico Que mande la patrulla Pero ustedes Los que están Administrando el agua Ustedes tienen que Hacer el corte Y les aseguro Que pues Digo ¿Quiénes estamos Por encima de la ley? Pues no Porque les digo Es un Yo así lo hice En otras comunidades Que hay gente Que se enoja Y es valiente Y pelea Con los representantes Pero a la hora De que ya Mando Porque yo no la corto Yo nomás mando La policía Para que se haya cuidado Que no se vayan a pelear Y con eso Miren Y entonces Para eso es la autoridad Señor presidente Discúlpeme Entonces Nos tocó Pues que está Molestando A los arquitectos A los ingenieros Entonces Nos resolvieron Se supone Que este mes Que viene Se supone Que va a dar Un bajón Me comenta El ingeniero Que Que no ha Disminuido La luz Porque O sea Que hay que estar Monitoreando El sistema Entonces En una de esas Se vio un apagón De toda la energía Que estaban Acaparando Los paneles Entonces Estaba yendo A comisión Y comisión Pues Bien gracias Este Pero Comisión Hablaba Al arquitecto Y hicieron Pues el ajuste Y todo eso Entonces Ahorita Ya Este O sea Están trabajando Pues ojalá Este Dios quiera Y este Pues Del bajón Pues ya El recibo De la luz Por esa parte Pues Hermano Pues batallando De la Este O sea Este es un problema Pues lo dejaba Como mencionó El compañero Pero pues Ojalá Esto es Pero no No por eso No por eso Señores Ya Porque ya Su sistema Les va A bajar El costo No por eso Quiere decir Que ya No van a pagar Pues Ustedes mismos Tienen que organizarse A ver Buenas noches 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 La duda Aquí de los señores Coño Es que Hasta la fecha Yo Si tenía idea De que ya se habían Conectado Por si me habías Dicho Pero todavía No les genera Pues Este No se refleja En su gasto Les explico La situación Este Buenas noches Este Pero sus pánales Solares Quedaron instalados Aproximadamente Desde el mes De En principio De diciembre En diciembre En diciembre Este Fue cuando terminaron Completamente La instalación Y el trabajo Los de la empresa Que lo realizaron Una vez que ellos Terminan toda esa instalación Y ese trabajo CFE lo que hace Es venir a verificar Este Ya una vez que CFE Verifica Ellos determinan Si 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 Está Bien conectado Y todo apto Para ya conectarse A lo que es Su red de Electrificación Esto CFE Apenas lo acaba De determinar En los primerititos Días de enero La instalación Se terminó En diciembre Pero CFE Se tomó Todo ese tiempo Y como se Travasaron Las vacaciones Y demás CFE Apenas determinó En los primeros Días de enero Que ya estaba Todo correcto Y ya Abrió Digamos Los paneles A lo que es Su red De electrificación Entonces El reflejo Se va a venir Viendo En el próximo Recibo Que van a recibir Que es ya El cobro De todo lo que es El mes de enero Y no se si llega Hasta febrero No se Cada mes Les cobran La luz Cada mes Entonces Ya en el recibo Del mes de enero Ya van a tener Un ahorro Del 50% De lo que ya Venían pagando Eso es casi seguro Nada más También hay que tener Cuidado Recuerden que nosotros Hicimos el estudio Con los recibos De luz Que ustedes nos dieron Esos recibos De luz Correspondían A un tiempo Hora de uso De su bomba Entonces Nada más Hay que Pues tomar en cuenta Que no porque ya Estemos sobrando la luz Vamos a usar Más tiempo La bomba ¿Por qué? Porque obviamente Eso nos va a generar Un gasto mayor Y recuerden Que su estudio Lo tenemos Y el proyecto Se hizo Para cuando venían Ustedes manejando Su bomba Entonces Hay que continuar De esa misma manera Manejando su bomba Las horas Que lo tenían Porque en base a eso Nos basamos Para realizar el proyecto Y mientras ustedes Trabajen de la misma manera Y todo igual Su ahorro va a ser Del 50 Hasta el 60% Según el El clima del sol Pero se va a ver reflejado En el cobro de enero Ya prácticamente Eso ya es oficial Ya este Ya el La empresa Tiene incluso Ya el oficio En donde comisión Ya le Le aceptó Y ya le dijo Que ya Ya está trabajando En el mes de enero Es el primer Recibo de los Que van a obtener Con sábado De enero Perdón Ya esto Porque al de enero Ya lo pagaron Entonces es el de febrero A fines del mes A finales del mes de febrero Viene 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 El de 24 Ok Entonces va a caer El 24 de febrero Entonces va a caer El 24 de febrero Que cualquier cosa Pues le abren Sí, claro que sí De hecho De hecho Este Pues no había Habido una inquietud No había tenido Una plática contigo Ni tampoco Una llamada Porque Pues tenía el entendido Que si estaban conectados Y que llamaban Exactamente Pues la última La verdad Que habíamos platicado Fue cuando Cuando la compañía La compañía Ya ha quitado El aparato El aparato Entonces Esto fue la única vez Pero este Ya después Ya después Regresaron y lo instalaron Regresaron y lo instalaron Y dijeron Que ya estaba funcionando Así De hecho Podríamos tener Un mejor control Pero ya esto Implica pues Otro gasto Otra cosa Otro trabajo La empresa Tiene una aplicación Desde donde podemos Monitorear La luz Y lo que está Generando Estos paneles Pero obviamente Para eso Habría que poner Un sistema de wifi O internet En el pozo de agua Porque es donde Nos arrojaría Esa señal Y desde Una aplicación Ustedes podrían Incluso Estar Monitoreando Cuanto es lo que Les generan Sus paneles Cada día O cada mes O cada Sí Este La Andamos trabajando Con eso Ya tenemos Una plática Con La compañía Esta En Chibi ¿Cómo se llama? La de Cuenem Sí Ya tenemos Una plática Para que les pusiera Un contrato De internet En el pozo Sí Eso Prácticamente Nos haría Darnos cuenta De la manera En que están trabajando Obviamente Vamos a notar Los cambios En el tiempo Donde el calor Es mucho más fuerte Más intenso Vamos a tener Una generación Alta Igual En el tiempo De frío También vamos a ver Que va a desilumir Un poco Pero eso sería Para eso Para tener ese control De cuánto es lo que Se está generando En realidad Está registrado En la Secretaría De Educación Entonces Yo creo que eso Aquí con las autoridades Sí debemos de ver Y los comisionados Están en eso Entonces Son esos dos puntos Que sí tenemos que Hablar en la reunión Eso sería Nomás para contestarle Quiero maestras Sí miren Señores No se confundan Miren maestra Los números Que se dan Que le tocan 6 millones A la comunidad A nosotros De participaciones Del fondo Que es De Donde se utiliza Para hacer obras Llega Con 24 millones De ahí Somos 34 comunidades Pues claro Debido al porcentaje De habitantes Así se va Carmelizando Aquí nosotros Digo a veces Que le Invertimos más A Santiago Que otra comunidad Porque otra comunidad No nos piden Y a veces Digo Señores No No Ahorita No tenemos Entonces Eso Pero no hay No hay favoritismo Así por ejemplo Que yo cambie Este Esta de aquí Para una de allá Que no No hay ninguna manera Entonces Le digo Esto Se hace En base A veces A las necesidades Que tenga la comunidad Hay comunidades Que a veces No nos tiene Nada Nada Hay comunidades Que en plano Pues no Será que las autoridades No se organizan ¿A cuáles comunidades No hemos seguido A rogar Con Hemos seguido Sus proyectos Que ellos Traían Con ese programa Que usted dice No sé Si no les ha alcanzado Traían algún otro Proyecto extra De ahí Por parte De la dirección De obras Por indicaciones Del presidente Se les entregó Material Tanto a la secundaria Como a la primaria Como tabicón Cemento Arena Grava Este Y unos También Materiales De instalación Hidrosanitaria Y de drenaje Que no sé Cómo lo hayan utilizado Y eso también Nosotros les entregamos El material Para que los trabajadores También tienen que pedirle Mientras de ese material Pues también A los comunitarios Que hicieron Ese trabajo Ya llegó La oficina mayor A ver Tony Tony Se me hace que esa No fue a la primaria Para el preescolar Fueron A la secundaria A la secundaria A la secundaria A la secundaria Sí recuerdo Que A ver A ver Oficial Aquí están Las personas Están Dando una queja De que Los muchachos Que recolectan La basura Que no más Van a entrar Aquí de ahí No se dan La basura Para mañana Quiero que me los llames Y les digan Y les digan Y esas quejas Que tuve Y que no quiero Que me vuelvan A andar ahí Que no esperan A la gente Que saca su basura Ahí Que tienen que Echar dos Viajes Tienen que Echar dos Viajes Como que sea Y si no Alcanza Hay que ver La forma De organizarnos Para que La gente Tenga el servicio Pero que no Anden que ellos No van Que se esperen O si no Metemos a alguien Que se esperen Para que Él es el oficial Es el que se cargue De la basura Yo promoví Mire ¿Cómo se llama Usted señor? Yo promoví Cuando También También Promoví De darles Un apoyo A los Sintestadores del Orden Y sujetos De tenencia Y comité De los Seguridades Poquitos Pero siempre Para que Tengan Para que Cuando yo Los mando Y llamar A una reunión No me digan Que es que No tenemos Que ir Siempre Eso les alcanza Para que Asistan Al que no Asiste No le doy Porque no Hizo ese gasto Todos tienen Que con una Lista De asistencia Y el presidente Y yo fui A la reunión Y entonces Se les da el apoyo No me acuerdo Cuántos Son setecientos O no me acuerdo Cuánto es Entonces Les digo Los mando Llamar A veces Una vez al mes A veces Una vez Cada dos meses Pero Les digo Los servidores De tener Encargar De mordos Miren Señores Yo Con todo respeto Les digo Cuando Seis pasen Por Cótiro Enfacar Ustedes Fíjense Sus carreteras Fíjense Sus cunetas Nosotros Los Si el jefe Me dice Presidente Voy a mandar A los jaineros A limpiar O a chaponear Yo les mando El camión O les mando La máquina Para que el camión Tire la basura Esa es la parte Que me toca Pero si ustedes Digo Se nota Cuando las comunidades Son organizadas Yo sé que nada Nos cuesta dar Una faena Para el pueblo Pero yo les ayudo Sí, de veras Yo Realmente Por ejemplo Si me mandan Una solicitud Para dar Mantenimiento A su carretera Ustedes Que andan Los que andaban Las carreteras Del municipio Yo no tengo Baches Con otros presidentes Que tenían El escarradero En las carreteras Yo no Porque cada mes Yo le instruyo A la oficial mayor Que cada mes Tienen que andar Bacheando Porque digo Pues no tenemos Dinero para hacer Carreteras nuevas Pero sí Tienen la forma De dar el mantenimiento Porque una carretera Que no le dan Mantenimiento No es el mismo Gastarte 20 mil pesos Al mes Que gastarte 7 millones En un kilómetro Entonces no hay dinero Que alcance Para hacer carreteras nuevas Este Señores Yo Mira Lo que decía Samuel Que la gente No Pero conmigo Es diferente Yo conmigo Yo estoy muy abierto Toda la confianza Del mundo Yo conmigo Yo no me asusto Ni me enojo Porque me exigen Ni porque se quegan No Lo que ustedes Con sus palabras Que ustedes No lo puedan decir A lo mejor Digo No No sé Hablar el idioma Ni me entiendo Pero de todas maneras Cuando uno Se quiere hacer entender Yo digo Cuando he ido A otras partes Y que no hablo El idioma Ni llego Pero a señas O como sea Pero si hacen A entender Y conmigo Les digo Yo tengo La voluntad De escucharlos Yo sé que Como dicen todos Tienen a lo mejor Ganas de participar Pero ya Así con lo poquito Que platicamos Digo Nos damos cuenta Que es lo que estamos haciendo Y lo que ustedes También quieren Que les vamos a dar Seguimiento a todos Don Federico Les digo ahorita a ustedes Todavía Yo creo que le falta Un tiempo Para que les pueda Enseñar aquí a la gente Miren señores Ahora sí Ya está Que dé resultado Sí también Lo más que también Pues la comunidad También tiene que participar También en lo que es Pues las faenas Que se hacen Como sea Comité del agua potable No hay ningún problema O sea Aquí la maestra Está diciendo Lo que está diciendo Pero yo maestra Le digo pues Que también Usted tiene que participar O sea Como parte de la comunidad Así como participa Pues en las asambleas Así también Que participo Pues también O sea Esa sería Ahora El gasto Que prestamos Para los paneles En eso No venía el corral Pues En el presupuesto Pero Yo también Les dije a los señores Miren Les voy a A subsidiar Una cantidad De semestros No se los voy a regalar Les voy a regalar La piedra La arena Yo también Les eché la mano Pero si te digo Yo fui muy sincero Con ellos Es que en eso No estamos En tres cosas Se nos subió Porque La empresa Lo había Contizado A cierta altura Entonces Yo al ver Yo también Me le doy La explicación Que lo que costara Había que subir Las cosas Entonces Les digo Pero tenganle paciencia Don Federico Y la gente Que le toque Hacer esa faena Que dicen Les digo También Ustedes Ayúdense Porque ustedes Solo se están ayudando Ustedes Hagan su faena Ahora que Si quiero Ahora que se confonga La situación Voy a estar Dando un mensaje Lunes Para darles a saber En qué estado estamos Cuánto ha bajado El contagio Cuántas muertes Han sido menos Y yo si quiero A entregarles Oficialmente Esa obra Quiero decir Miren señor Ahora sí que está Y ya está terminada Y entonces Ya lo que digo Ténganle paciencia Que digan Ya cuando yo Ya tenga la forma De decir Miren señor Ahora sí Miren esto ha bajado Esto lo tenemos Ya sobró El ahorro Y esto sobró Y porque les digo De todas maneras Si no nos tenemos Confianza En nosotros mismos Les digo Pero que al cabo Cada quien nos vaya tocando Y entonces Cuando Por eso mismo Por eso mismo La gente dice No sé Es que no me hacen caso Pero no se dijeron Que cuando ellos Estuvieron afuera Pues fueron negados Pues con aquella gente Por eso a veces digo La vida pues a veces Nos pone en ciertos lugares Y por eso Siempre hay que participar Les digo Cuando quieran Limpiar Díganme Solicítenme Hay que componer La carretera Este Yo les ayudo Sin problema A ver Les ayudo Y los jóvenes Por eso Espérame Por favor Y les invito Aquí a todos Señores Y señores Jóvenes Como estamos No Como que nosotros Somos pueblo No podemos No podemos juntar Más gente Nosotros vamos A tener Una junta De aquí A estos días Para que sepan Porque hay gente Que se está agarrando Tierra por ahí O O solares O solares Así sin permiso De nadie Ellos dicen Que son de ellos Señores Para que sepan A ver Nosotros Que vamos a hacer Con esa gente Si ustedes dicen Que reclamamos Que tenga La gente Que lo que se dijo Porque ya son Varias veces Que hemos repetido Lo mismo De que La gente No quiere pagar La electricidad De la luz Para la agua potable O sea Que ya se le sancione Esta suele ser ¿Por qué? Porque no ha habido Sanciones A la persona Que no quiere Cooperar Dos, tres meses O sea No se vale No se vale Señores La sanción La tienen ustedes De veras Más que sí Se van a echar Una bronca Con esa gente Pero yo mando A la policía Que cuide Allí a los que Estén Que nos tocan Es que no Entramos En el presidente O sea ¿Cómo yo Va a estar Cooperando Y el otro Bien Campante Ahí No está No se vale Y si no se quieren Echar la bronca Pues hay que pagarle La luz Y todo Y todo Se dice La última Ya La última La última La última Acuérdense Bien Bien Cuando yo Cuide Aquí la gente Así Haciendo Que no querían Compararse Porque Allá No sabía Que es Lo que Pero yo Le dije A que se Me dieran Un ser Para sellar Y yo Si se los Empecé a sellar La gente Si se han ¿Por qué? Porque Mucha gente Me decía ¿Tú qué Haciendo Muchacho Hombre Si tú Eres Un mocoso Pero sí Sí Seguro Caminos Pero Les voy A sellar Las tomas No Que Sabe Que De otra No Déjame No No Las órganes Son órganes Del presidente Y de la comunidad Así De que La gente A veces También Cuando Una Autoridad Se pone Fuerte La gente Se tiene Ya Así De fácil Porque yo Así Se lo seguía A tres Cuatro Cinco Y yo Si Les dije Vas a pagar O no No Que yo Así De fácil La gente Empezó A Soñar A De A De A De 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 Presidente Todos Están Invitados Como Ya Dijo Alguien Ahí Hay que Participar Este San Presidente Y empezamos A trabajar El domingo Pasado Limpiar La carretera Y No Vamos a Parar Hasta Terminar Y Que Por favor Participe Cada Anuncio Quiero Un llamado Por favor Así Para que Nosotros Entre Las carreteras Limpias Y Las Calles Del Pueblo No Vamos a Parar Hasta Termino Que No La Gemine Porque No Al rato Tenemos Las De Cero Y Ahí Se Va Para Hacer La Se Ya Hay Y Todo Secretario De Este Lado Yo creo que vamos a tomar desprotesta aquí a la autoridad. Es un evento que en donde ustedes vienen en el ajuste, hay a esta cantidad de personas. Me ha tocado venir en otras ocasiones en donde, si nos hace un favor de los parantes, para ir conmigo. Me da mucho tiempo que la gente concedida, que sienten que no se comprometen con las autoridades. Yo también quiero decirle aquí una de ustedes a la autoridad, que mientras ellos tengan la voluntad y las ganas de organizarse para trabajar con su pueblo, a mí no siempre van a contar con sus aliados. Santiago Saco, para mí, es una comunidad importante. Siempre quiero, el día que llevo presidente, yo soy un funcionario, el día que yo he llegado aquí a su tierra, yo quiero contar con su amistad y que tengamos una relación con Dios con los demás señores y eso es bonito. Yo estoy trabajando para irme a regresarme a mi casa, a mi pueblo, a mi tierra, con mi gente, para vivir feliz. Yo no estoy trabajando para ir mi cuido después de un trabajo que hice. Ya se los demostré una vez, ahora estamos con la otra. Y que en mi andar y en mi gestión siempre les entregué cuentas a la gente. Las obras que nos hemos comprometido durante vivir aquí con ustedes, se las hemos terminado todas. Vamos a seguir trabajando, siempre y cuando ustedes se organizen. Entonces, en ahora los nuevos comisos que se vienen, yo sé que nosotros ya no necesitamos que nos digan, háganle aquí, háganle, porque la gente se ha enseñado y sabe perfectamente cómo participar ya a la hora de ver una boleta. Sean cuidadosos, ustedes, yo sé que van a tomar la mejor decisión. Siempre vean que las gentes no los emborrachen con un bla, 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 bla. Hay gente que se dedica mucho a eso y eso es lo que a Santiago Azago antes. Yo no miro a Santiago Azago ahorita más unido. Antes estaba la gente muy lastimada porque los mismos líderes creaban ese odio y es que a él no, ¿por qué él no? Bueno, con decirles que hay lugares en donde ni los muchachos se podían hacer novios de una hija, pues, que fuera de otro partido. Y la verdad que eso, pues, siempre ya sea el de este partido. Yo no trabajo con ellos porque esos son de allá. Y que vamos a poner a este y género porque él es de acá de nosotros. Y que al comisario porque él es del partido. Y yo digo, no, señores, miren, que a mí me digan que yo a alguna persona que he ido a solicitar algún trámite conmigo que yo le haya dicho no, porque tú eres de tal partido. De alguna manera, ¿eh? Nosotros hay que ser institucionales y responsables. A lo mejor cuando estamos más nuevos dicen que estamos más roncos, pero la edad nos va haciendo aprender de la vida y debemos de aprender de los errores de otra gente para no cometerlos, ¿eh? Entonces, experimentando en uno, pues, un error que te lastimas y que cometiste y ya es difícil de recomponer. Hay que cuidar las palabras que dice uno para no lastimar a la gente, ¿eh? Entonces, vamos aquí a tomar las protestas. Déjenme, no me acuerdo cómo se dice. Entonces, pues, señoras autoridades, señores autoridades, este, hay que, repitan después de mí, eh, protesto, repitan, repitan, guardar y hacer guardar, la encomienda, los usos y las costumbres que la comunidad de Santiago Azarco nos ha encomendado. Y si así no lo hiciéramos, que nos lo reclame. Ustedes digan, sí, protesto. Sí, protesto. Así, señores, damos, por cómo salida la toma de protestas de las señoras autoridades. Muchas gracias. Felicidades, señoras. Yo creo que nosotros, señores, este, comisionado mayor, les trajo un regreso por ahí para que les pongan un regreso por ahí. Este, ya es manchicito, nos vamos a la casa. Nosotros les agradecemos mucho. A ustedes, señoras y señores Santiago Azarco, les digo, presidente, yo no, yo hoy voy a encontrar los mexicanos, ya los que ustedes, van a ser los recibidos aquí. Gracias. 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 Gracias.